¡Suscríbete al canal! Pasemos a la información. Continúan los dimes y directes en torno a los spots electorales, pero ahora el gobierno federal aumentará su gasto en spots. El gobierno federal gastará este año el doble de lo que presupuesto en 2008 para publicidad en televisión, radio y medios impresos. 22 dependencias de la administración pública dispondrán de 1.791 millones de pesos. Este monto duplica los 803 millones presupuestados para el año pasado y es similar a los 1.912 millones que se ahorrará en erario luego de que se disminuyeran en 70% los recursos para campañas de los partidos políticos, lo que indica que de alguna forma los millones de pesos que dejarán de ganar los medios electrónicos por spots de los partidos políticos podrán ser compensados por la publicidad del gobierno federal que se pagará con recursos del erario. Se ha hablado mucho de la crisis mundial y sus efectos en nuestro país, pero esta afectará específicamente 10 ciudades. Ciudad Juárez, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Monterrey, Acapulco y el Distrito Federal son las ciudades que resultarán más afectadas por la crisis económica, según expertos del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad Panamericana y de la UNAM. La problemática de la crisis afecta directamente a cuatro rubros, ciudades con alta dependencia en la industria automotriz, la zona fronteriza, donde se concentra la industria maquiladora, las zonas metropolitanas y los centros turísticos, razón por las que al ser estas actividades sustento de estas ciudades, se verán mayormente afectadas según los expertos. Y en las noticias de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la capital del país cuenta ya con su marca, que será un emblema que le identificará en todo el mundo. El ganador del concurso nacional e internacional para crear la marca turística para la Ciudad de México es Víctor Hugo Díaz Hirata, originario del Distrito Federal y radicado en Sinaloa, quien se hizo acreedor además a un premio de un millón de pesos. El diseño ganador representa a un ángel de la independencia estilizado y con vivos colores en su diseño y será logotipo de las campañas y programas turísticos del Distrito Federal. ¡Vamos a un corte! ¡Ya regresamos! ¡Ahora sí llegaron las noticias! En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... Ovas Lunes, el balance perfecto entre imágenes e informaciones. Vamos a noticias en los estados y, ¿cómo se lo comento? Los policías en Siguatanejo piden seguridad. Elementos de la Policía Municipal de Siguatanejo de Azueta pararon labores en demanda de mayor seguridad luego que el sábado pasado fue atacado con granadas el cuartel de la corporación. Al menos unos 100 agentes comenzaron a manifestarse desde las 8.30 horas en la explanada del Centro de Inteligencia de Siguatanejo, donde justo fueron lanzados dos artefactos explosivos. La dirección de seguridad en Siguatanejo está conformada por al menos 300 policías, quienes no han salido a las calles, por lo que el municipio está sin seguridad desde la mañana. En noticias internacionales, el Tesoro Estadounidense anunció las nuevas modalidades de recapitalización de los bancos por el Estado, que consistirán en emitir acciones preferenciales convertibles en acciones comunes si el sector privado no puede responder a las necesidades de capital. Las acciones preferenciales otorgan al poseedor prioridad en el pago de dividendos y en el reembolso del capital en caso de que la sociedad se disuelva, pero no dan derecho a voto a diferencia de las acciones comunes. Estas modalidades que explican cómo el Tesoro llevará adelante el plan de estabilidad financiera votado por el Congreso en octubre, se aplicarán a partir de este miércoles. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. En las finanzas, el dólar se compra en $14.35 y se vende en $14.85. Hasta aquí las noticias por la tarde. Mañana manténgase bien informado en la primera emisión de Noticias de Ovaciones TV con Mario Espinosa. A nombre de los profesionales que realizan esta emisión, soy Ayrán García. Hasta mañana. ¡Gracias!